Hola, soy Amanda Bouchenoir. Les quiero platicar de mi ciclo Escapé a otra realidad. Duró 15 años y presenté 15 colecciones diferentes. Veo el arte como teorepético para calmar el dolor interno. También para sacar inquietudes que todos tenemos adentro. Me gusta mucho el tema del agua y mi primera exposición fue de gotas. Nunca modifico mis fotografías. Lo veo como otro arte, diferente de la fotografía. Adoré a San Luis, pero decidí ir a vivir 10 años en Alemania. Allá empecé mi búsqueda sobre reflejos y junté una colección total de 6 exposiciones sobre el tema. Una compositora, Enriqueta Zarda, hizo una pista para acompañar esta exposición. En estas ventanas veo otro mundo que surge. Siempre en mi búsqueda de reflejos, capté el mundo al revés en los charcos de agua. Me fascinan los colores que hay aquí en México. Siempre al momento de presentar una exposición, incluyo una foto del lugar que me recibe. Aunque todas las demás hayan estado tomado en otro país, siempre encuentro un lugar para que coordine. En mi escape de la realidad, también busqué reflejos en los ojos de las personas. Quise explorar cada soporte posible. Y en esta ocasión fue la poeta Gabriela Darbel, que puso un título poema para cada una de las fotografías. En esta exposición, la exposición en el Museo Nacional de la Máscara. Exploré también captar otras realidades a través de los edificios de vidrio y metal. Aquí tenemos una multitud de edificios atrapados en uno solo. Me gustó perderme y confundirme entre la realidad y un mundo onírico. Aquí la perspectiva no tiene un punto de referencia fijo. Jugué con simetrías y asimetrías, así como jugué con la fotografía a color. Parece blanco y negro, pero en invierno en Europa, todo parece un mundo en blanco y negro. Otra exposición y última sobre el tema de reflejos es una que se encuentra en el Centro de las Artes y que aún no está inaugurada. Ahí hice una doble visión del interior y del exterior, como un espacio, un límite entre lo interior y lo público. Otro buen ejemplo de trabajo en Egipto fue la exposición de nubes que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo. Era un cuarto negro lleno de humo y una espera colgante en la cual pasaban las fotos en movimiento de nubes. Con esta exposición hice una introspección, de hecho estar en este cuarto era muy relajante. Y decidí cerrar el ciclo del escape a otra realidad de manera consciente. Quiero hacer un tributo a San Luis Potosí y con la ayuda de Ana Neumann hice un libro sobre San Luis Potosí, una mirada surrealista. La mitad son collage, mezcla como pegar una foto sobre la otra, y la otra mitad son simplemente fotos sin modificar reflejos. Cerré el ciclo del escape de la realidad de manera totalmente consciente y constructiva. Y para terminar el ciclo, como buen artista, decidí quemar cada colección durante la cuarentena de las fotos. Aquí podemos ver una gota de agua. Esta foto ya la habían visto, son de la colección gota de agua. Jugué mucho con el fuego. Y un nuevo ciclo empieza para mí con muchos proyectos nuevos. Se llama Desde cenizas. Va a ser una analogía de mi vida, como una retrospectiva. Tiene que ver con la pintura, pero son fotografías. Valoro mucho poder compartir con otras artistas. Y en general, el objetivo de mi arte es ampliar nuestra forma de percibir, abrir corazones, no perder el enfoque, que según yo es la clave del éxito para llevar a bien un proyecto. Quiero que la gente mejore su condición a través del arte, así como la del mundo. Agradezco mucho al Museo de Arte Contemporaneo, a su curador Aldo Arrellano, así como a todo el equipo de este museo. Agradezco mucho al Museo de Arte Contemporaneo.